¿Cuál fue el triunfo del Cuervo? Central Norte consiguió un gran triunfo hoy en Córdoba frente a Argentino Peñarol. 3 a 1 fue el triunfo del Cuervo. Muy importante, pero no es definitorio. Porque los partidos siempre hay que jugarlos. Si bien Central hoy consiguió un resultado muy, muy bueno, creo que se basó fundamentalmente en el trabajo de su experiencia y de su goleador. Uno se fija en quiénes hicieron los goles y uno se da cuenta de que si esos actores principales funcionan, Central tiene muchas chances. Y eso es lo que pasó hoy. Sergio Oga, Fabricio Reyes y Ezequiel Menillo hicieron los goles para este gran triunfo por los cuartos de final, partido de ida y se define todo en Salta el próximo fin de semana. Habrá que ver. No hay que cantar victoria, pero sí es muy, muy importante lo que hizo Central hoy en Córdoba. Comienza.